Se escoge la directiva, para allá vamos ahora inmediatamente a proceder con eso. Esmeralda Arosemena, comisionada de origen panameño, fue elegida este viernes como la nueva presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las próximas horas será posesionada en el cargo. Bueno, los comisionados, que somos siete, seleccionamos a quienes ocuparían los cargos. La directiva funciona por un año, entonces anualmente hay una directiva nueva. Una vez sea posesionada Arosemena, dirigirá el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los dos días que tenemos ahora, viernes y sábado, vamos a realizar una serie de reuniones internas para hacer un trabajo de evaluación de documentos, de casos, de medidas cautelares, los procesos que atendemos. Y para la próxima semana tenemos el desarrollo de audiencias. Las audiencias son una oportunidad que cuando hacemos estas reuniones en los países, la gente pueda tener un contacto más cercano, más personal. Es importante este evento, Bolivia, el sede de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y precisamente un acto de reconocimiento también a los visitantes. En su segundo día de trabajo, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron reconocidos por el Gobierno Municipal de Sudre como huéspedes y luces. Orgullosos de tenerlos presentes acá, en nuestra linda ciudad, Ciudad Blanca, ciudad donde se ha escrito la historia de Bolivia con sangre, donde se ha dado el primer grito libertario de nuestra América morena. Por su parte, la presidenta de este organismo internacional agradeció las muestras de aprecio y pidió trabajar de forma conjunta para reducir la vulneración de derechos humanos. Pero tengo que decirles que estamos muy, muy honrados y felices de ser honrados por ustedes esta mañana. Y lo que nos dice es que deseas trabajar con nosotros, lo que es muy importante para la Comisión. Y es importante para el trabajo de la Comisión que nos hacemos amigos, que nos hacemos cooperaciones con ciudades, con países y otros para lograr el trabajo juntos en un parque. Así que esperamos a una relación con ustedes con la próxima. Vamos a ver las repercusiones precisamente en la sede de gobierno. Se había mencionado de una reunión que tiene la oposición con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el presidente de la Cámara de Diputados, esta sesión se da en un país altamente democrático. El primer mensaje es absolutamente claro, ¿no? Este es un país con alto espíritu democrático. Si no, ¿cómo podría reunirse un organismo internacional con estas características? Dos, si hay la necesidad de que se reciban diferentes actores para obviamente ellos interponer sus puntos de vista, no tenemos ningún inconveniente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició en Sucre el 171 periodo de sesiones que tiene en agenda al menos a 30 audiencias públicas y los magistrados aseguraron que escucharan las denuncias de los activistas del 21-F y de la oposición, quienes solicitaron audiencia, pero aclararon que no emitirán ninguna opinión al respecto. Entregamos un documento para que una vez que ellos retorden a su sede principal consideren esta documentación, junto con el presidente establecido en el caso Nicaragua, la importancia de acelerar la etapa de admisión en el caso Bolivia para que se puedan pronunciar como corresponde. Respetuosos del procedimiento también nos han pedido que lo hagamos con conocimiento hacia la Embajada de la OEA, a quien ayer también le hemos enviado una nota. Plataformas a ciudadanas, a cívicos y agrupaciones de la oposición anunciaron que llegarán hasta Sucre para denunciar ante la CIDH que el gobierno no respetaría la Constitución ni el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016 que no permitió una modificación a la Constitución y así permitir una nueva postulación del presidente Evo Morales, pero que un año después el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de una sentencia habilitó la repostulación para todas las autoridades electas del país. Entiendo yo de que varias organizaciones sociales se están pronunciando para ir precisamente a Sucre y ser también bajo el principio de igualdad, etcétera, puedan plantear sus posturas respecto a la reelección del presidente Evo Morales. ¿Y qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de medidas cautelares ha ido asumiendo? Aquí le presentamos un resumen. La CIDH de 1618 solicituras de medidas cautelares recibidas siendo el mayor número de la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este número representa más del 50% del número de solicitudes recibidas en años anteriores. Ha logrado hacer más informes que en todo el desarrollo de la Comisión. Entonces, son números muy importantes. Lo importante también es que la Comisión está dando esa información al público. Eso es como una medida de cumplimiento de principios de transparencia para que la ciudadanía... ...y el desarrollo de nuestro trabajo. En total se otorgaron 120 medidas cautelares, el cual es el mayor número de otorgamientos realizadas en un año, que representa a su vez el porcentaje más alto de medidas cautelares adoptadas en comparación con el número de medidas cautelares recibidas. Tales medidas fueron otorgadas respecto a Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Este trabajo se logró realizar, manifiestan los comisionados, pese a las limitaciones de presupuesto. Precisamente se hizo un trabajo de reestructuración administrativa, de alcanzar, también tengo que reconocer esto a la Asamblea General de la OEA, que logramos duplicar nuestro presupuesto, porque el presupuesto que tenemos para el trabajo que se desarrolla no nos alcanza.